Tuzo, Tuzo Tuzo, Tuzo, Tuzo Tuzo, Tuzo, Tuzo Antes me llamaba y ahora me ignoraba Hasta que parezca, quieres que me vaya, quieres que me vaya Dime, bueno, ¿cuál es tu problema? Tu indiferencia me hace mucho mal, me hace mucho mal Antes me amaba, ahora me ignoraba y hasta me parezca Quieres que me vaya, quieres que me vaya Dime, mi amor, ¿cuál es tu problema? Tu indiferencia me hace mucho mal, me hace mucho mal ¿Qué cosa guarda tu corazón? ¿Qué tanto me hace llorar? ¿Qué cosa guarda tu corazón? ¿Qué tanto me hace llorar? ¿Qué cosa guarda tu corazón? ¿Qué tanto me hace llorar? ¿Qué cosa guarda tu corazón? ¿Qué tanto me hace llorar? Para la familia Miranda con cariño Que viva la familia Miranda con cariño Que viva la chuchuquiañera Que viva la chuchuquiañera Ay, ay, ay ¿Qué tanto me hace llorar? Gracias.